Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica en la cual queremos compartir con ustedes cada semana temas que les sean del agrado y que sean sumamente importantes para el bienestar y el de sus familias. Mi nombre es Saúl Aguilar y el día de hoy les estaremos acompañando acá desde la Organización de Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. La iniciativa que hoy queremos compartir con ustedes surgió desde el área de odontología de acá, de la Universidad de Costa Rica. Y sin embargo, pues ahora forma parte de la salud de otras áreas como pueden ser derecho y enfermería. Y por supuesto se relaciona directamente con el programa de bienestar de las personas y es que les estoy hablando en este caso del programa denominado Devuélveme la sonrisa. El día de hoy en Vivir Mejor me van a acompañar las señoras Madeleine Howard Mora, quien es exdecana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, especialista en patología bucal y la profesora responsable del proyecto, perdón, y quien es la encargada directa y responsable del proyecto Atención Integral a Grupos en Riesgo Social mediante el programa Devuélveme la sonrisa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y además de eso me acompaña la doctora también, Annette Calvo-Chadid, quien es decana de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica y quien es profesora catedrática de la Escuela de Filología de la misma universidad y ella pues también va a compartir con nosotros sus expectativas con respecto a este programa Devuélveme la sonrisa. Muchísimas gracias también, doctora, por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, tal vez si nos gustaría, doctora, pues como usted es la encargada propiamente del proyecto, que comencemos la entrevista y nos comenten qué consiste. Bueno, Devuélveme la sonrisa surge la idea en el año 2010, se plasma en el año 2011, inspirada por el artículo número 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y también en el principio rector de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil creando oportunidades de crecimiento. Tiene tres pilares, las personas, la proyección y el planeta. Y Devuélveme la sonrisa no significa devuélveme la sonrisa dental, sino devuélveme la sonrisa al alma extendiéndome una mano amiga en un momento de necesidad. A nombre de este proyecto, nosotros hemos ido visitando distintas comunidades, tanto en la gran área metropolitana como en zonas rurales. Hemos enfatizado mucho todo lo que son las actividades de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad. Y asimismo, en la Escuela Carmen Lira de Alajuelita, desarrollamos actividades curativas, esto enmarcado en un curso de la malla curricular de odontología. Entonces, no es como uno tradicionalmente piensa que un proyecto de odontología es más un proyecto en silla. Estamos hablando de algo más. Sí, es algo bastante grande. Por ejemplo, se celebró por tres años consecutivos, un día por Devuélveme la sonrisa, donde toda la facultad se desplazaba a distintas áreas. Por ejemplo, visitamos los encinais de Santana, Ciudad Colón, Escazú. Asimismo, lo que fue el Liceo de Moravia. También visitamos hogares de ancianos en Moravia. Por otra parte, hemos ido a Pérez Celedón, a la Escuela del Molino de Guápiles, a Riojalandia de Punta Arenas. Muchísimo enfocando todo lo que es la promoción y protección de la salud. Vea, nosotros en la odontología medimos cuál es el estado de la salud buco-dental con un índice que se llama el índice CPOD. C-P-O-D. Cariados, dientes cariados, perdidos y obturados. Hay estudios bastante interesantes, uno que hizo el doctor William Brenes, donde hace una comparación del índice CPOD del año 1966 al año 2006. Y nosotros vemos que este índice CPOD en el año 1966 era de 9.23 y que bajó en el año 2006 a lo que vendría a ser 2.57. Usted me diría, ¡ay, qué maravilla, cómo ha bajado! No obstante, si nosotros comparamos estudios que ha hecho la doctora Silvia Budiño, se ha visto que el destete temprano en los niños antes de los seis meses aumenta el riesgo de que desarrollen caries dental en un 80%. Aunado a esto, el 36% de los niños de 12 a 24 meses presenta caries dental activa, lo que se llama caries de la temprana infancia. Y eso está muy asociado a la negligencia. Y si nos vamos ya a la población de 65 años y más, en distintos estudios que han elaborado colegas míos, donde se destacan los que ha realizado la doctora Olga Marta Murillo, para mencionar algunos, nosotros tenemos que el 53% de la población mayor de 65 años es sedéntula. Y quienes conservan... Perdón, eso es que no tienen dentadura. Que no tienen dentadura, que han perdido todos sus dientes. Y de las personas que por lo menos conservan uno de sus dientes, el 77.7% tiene caries dental activa. Y además de eso, quienes tienen prótesis, ya sea totales o parciales, en el caso de las dentaduras mandibulares, el 74 necesita o que sean reacondicionadas o sustituidas versus un 64 cuando se trata en la parte superior. Son porcentajes no halagadores, ¿verdad? No, pero incluso si usted lo analiza, es como una historia de vida. Porque los niños antes de los 9 años no pueden lavarse por sí mismos los dientes de forma efectiva. Entonces acá ya estamos hablando de negligencia de los padres. Por otra parte, cuando una persona adulta mayor ha perdido algunos de sus dientes o la totalidad de los mismos, hablamos que esto es por poco acceso a los servicios de salud, por poca educación bucodental, muy asociado a la escolaridad. Por esa razón, el proyecto que empezamos a elaborar en lo que era la Escuela Carmelira, bajo la orientación Devuélveme la Sonrisa, fue bastante innovador. Tal vez, doctora, sí me gustaría primero preguntarle a la doctora Anette Calvo, pues, que hoy nos acompaña, ¿qué papel juega en este proyecto? Importantísimo. A raíz de que cuando usted está en un proyecto, lo principal es que usted trascienda, que usted se transforme en el proceso. Entonces, algo que nosotros empezamos a percibir, que de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde se define que salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar integral, donde tenemos una parte de la parte física, la mental y la social. Entonces, para poder llevar a cabo o obtener ese estado de salud que pretendemos en la población, no podíamos tener una visión reduccionista únicamente con un enfoque ontológico. Y de ahí es que, según a nosotros, la Facultad de Letras, la Facultad de Derecho, la Facultad de Farmacia y la Escuela de Enfermería. Claro, ahora sí entiendo. Y, doctora, tal vez usted, ya casi que tenemos que ir a una primera pausa, pero si nos comenta, ¿cuál es la expectativa de la escuela, de la facultad, perdón, de participar? Sí, es muy interesante, porque, como dice la doctora Howard, es tratar de devolver la sonrisa a una población que, por diversas razones, la ha perdido. La Facultad de Letras se compromete en sus proyectos no a dar solamente algo a los demás, a trabajar por el bien común, sino a darse. Esa es la idea que yo, en lo particular, siempre he tenido respecto de nuestros proyectos en la universidad. Y, casualmente, es lo que me une la doctora Howard, porque he visto la trayectoria de su proyecto y he visto que en él, ella se ha dado. Se ha dado a sí misma, no ha dado solamente apoyo en la parte, digamos, dental a las personas, sino que ha querido ir más allá. Entonces, en ese sentido, escuché del proyecto por ella misma en una exposición que hizo, en una capacitación que estuvimos juntas, y, en realidad, me convenció, me convencí de la idea. Bueno, entonces, les propongo ir a una primera pausa y cuando regresemos, vamos a retomar este aspecto y que ustedes nos puedan conversar cuáles son las expectativas de la Facultad. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. El día de hoy, desde la Organización de Estudios Tropicales acá en la Universidad de Costa Rica, y nos acompaña la doctora Madeleine Howard, quien es exdecana de la Facultad de Odontología y responsable directa del proyecto Devuélveme la Sonrisa, con quien estamos conversando precisamente este proyecto el día de hoy, y con la doctora Annette Calvo, quien es catedrática y decana de la Facultad de Letras. Y, bueno, en el bloque pasado que estábamos conversando los aspectos más generales del proyecto, pero, doctora Annette, sí me gustaría que nos pudiera conversar qué expectativas tiene la Facultad y cuál sería el aporte de la Facultad de Letras a este proyecto. Sí, de momento la doctora Howard tenía en mente una serie de cuentos para niños, porque es parte de la población con la que se ha trabajado y con la que se piensa trabajar también. Ella tenía una serie de cuentos en mente, todavía no se han plasmado por escrito, pero estamos en ese proceso. Entonces, ese va a ser un trabajo muy concreto y conjunto que vamos a hacer. Perdón, me parece precioso. Literaria de los cuentos para niños, ¿verdad? Los cuentos van a tener una linda enseñanza, que es la enseñanza de valores positivos para la vida. Así que, entonces, ahí empezamos a ampliar los horizontes del proyecto. Bueno, yo que tengo un niño pequeño, le puedo decir que los cuentos les fascinan y que se quedan muy, digamos, que muy pegados. Lo leen, quiere que uno se los lea, o una y otra y otra vez. Eso me parece estupendo. Y los personajes son animales del bosque, de nuestros bosques. Así que, todavía más interesante. ¿Y esto cómo lo piensan desarrollar? ¿Con estudiantes, con profesores? ¿De dónde vendría...? Bueno, de momento tenemos una idea que es poner ilustraciones, ¿verdad? A los personajes de los cuentos. Entonces, la doctora Howard había ideado algo muy lindo y muy interesante para que los mismos niños sean los que, por ejemplo, ilustren esos personajes. Tal vez ella misma nos pueda contar entonces. En realidad, sí, hay varios cuentos que ya yo escribí. Lo que pasa es que están todavía en perfeccionamiento. Entonces, hay distintos personajes. Básicamente, son siete. Entonces, algo que se quiere, por el vínculo que tenemos con los niños de la Carmen Lira y por la proactividad y por positividad y asertidad de sus profesores, especialmente de la señora Ana Velarias, es hacer un concurso de dibujo. Ya yo tengo, alguien me donó todos los lápices de colores, también otra persona me donó los premios y ellos van a ilustrar, vamos a hacer un concurso de dibujo y los niños van a ilustrar los cuentos. Qué lindo. Doctora, ¿y este proyecto cómo se financia? Bueno, se ha financiado por medio de la empresa privada. Tenemos un convenio con la compañía Colgate Palmolive. Ellos nos han ayudado mucho. También hemos tenido muchas donaciones en especie por medio de doña Olga de Picado. Ella dio instrucciones, por ejemplo, a Canal 7 y un año ellos nos cubrieron. Asimismo, hemos tenido donaciones de particulares a lo largo de los años y entonces eso no se ha permitido financiar. Lógicamente que ahora sí estamos en un proceso tal vez más grande porque uno de nuestros objetivos es, por ejemplo, tomar una comunidad. Queremos ir a Golfo Dulce, por ejemplo, y tomar una comunidad e intervenirla integralmente para ser un piloto y poder pasar este piloto a otras comunidades. Como estaba diciendo doña Anette, en realidad para nosotros es muy importante también fomentar lo que son los valores para vivir. Incluso nosotros vemos muchas veces cómo en otras culturas la persona adulta mayor realmente es valorada. No obstante, en nuestra sociedad muchas veces es percibida como una carga. Entonces, a través de estos cuentos, a través de esta relación, vincular más a esos niños con esos adultos mayores para que aprendan lo que son los valores de respeto, la compasión, la aceptación, la solidaridad. Porque realmente lo que uno inculca en la temprana infancia, los hábitos, etc., es lo que se va a traducir cuando uno es una persona adulta mayor y la calidad de vida que va a tener. Entonces, doctora, ¿sí están abiertos ahorita a recibir patrocinadores padrinos para este proyecto? Precisamente una de las cosas, en personas particulares, vamos a tener una actividad en ciencias sociales próximamente. Algo que nosotros queremos es involucrar a la población universitaria que done a quien lo busque, a quien quiera, mil colones al mes. Porque en realidad, más que una gran cantidad, nosotros lo que queremos es que esa donación sea hecha con amor. Que sea con amor y tal vez, porque yo prefiero tener 500 personas que donan mil colones y que están identificadas con el proyecto a tener una sola persona que dona 500 mil. Entonces, esa es parte de la idea. Con esos dineros, lo que vamos a financiar es poner dentaduras totales a poblaciones en riesgo social. Al mismo tiempo, poder financiar las actividades que hacemos para la detección precoz de cáncer bucal con tamizaje, que estamos también trabajando con el Colegio Surjano Dentista de Costa Rica en ese aspecto. Doctora, ¿y cuántas personas están involucradas, aparte de la doctora Anette, en este proyecto acá en la Universidad de Costa Rica? Por derecho, tenemos al doctor Alfredo Chirino, que es el decano de derecho, que en esto no nos acompaña porque está fuera del país. Por farmacia, lo está representando su vicedecana, que es la doctora Victoria Hall. Tenemos también, por lo que viene a ser la Escuela de Enfermería, a la profesora Shirley Vargas. Asimismo, para la actividad de los tamizajes, por ejemplo, la totalidad de los estudiantes de sexto año que están matriculados en patología oral 2 son voluntarios. Estamos trabajando con muchas personas voluntarias. También se incorporan en distintas actividades, por ejemplo, al doctor Marco Godínez, el doctor Adrián Gómez, el doctor Felipe Chávez, el doctor Carlos Macís. O sea, mucho de esto se ha hecho por amor. Yo en realidad en estos momentos tengo casi que una sobrecarga de 10 horas que son las que dedico al proyecto, pero yo me siento feliz. Entonces yo digo, si usted se siente feliz con lo que hace, eso no es carga, sino que es una bendición que le da la vida. Por supuesto. Bueno, es el momento de llegar a una segunda pausa que tenemos que hacer en el programa, pero ya casi retornamos. Quédense, por favor, con nosotros para seguir conversando acerca del proyecto De Volverme la Sonrisa. Regresamos, muchísimas gracias por continuar en su programa Vivir Mejor el día de hoy compartiéndoles un proyecto, un lindo proyecto que se llama Devuélveme la Sonrisa y para el cual tenemos de invitadas a la doctora Madeline Howard, quien es la encargada directa del proyecto y es exdecana de la Facultad de Ontología y la doctora Annette Calvo, quien es decana de la Facultad de Letras. Y bueno, encantado con este proyecto y doctora, sí me gustaría preguntarle o más bien conversarle, porque cuando usted nos relataba de las historias y los cuentos, no solo estamos fomentando la parte de salud, sino que también estamos abarcando aspectos de lectura y otras cosas, me imagino. Sí, muy interesante, porque el proyecto de la doctora Howard, cuando ella era decana de la Facultad, yo conocí como un lema que ella tenía que era Facultad de Ontología, una facultad con corazón. A mí eso me encantó, porque si no tenemos eso, si no tenemos un interés real por las personas, amor, lo que se llama compasión por las personas, entonces probablemente ningún proyecto va a durar. Si tenemos una idea de desarrollar un proyecto de forma personalista para beneficiarnos nosotros mismos, pues probablemente el proyecto no llegue muy lejos. Sin embargo, como usted ha visto, ya hay varias facultades involucradas. El proyecto intenta ser interdisciplinario, por lo menos de momento, y luego ampliarse aún más. Y en el aspecto de estos cuentos, la idea es que los niños también comprendan el valor de la lectura en sí mismos, que lean, y que la lectura también pueda hacerles ir más allá de la experiencia de vida que ellos tienen en sus comunidades. Doctora, perdón, ¿y tendrían planeado que tal vez estudiantes de años avanzados o algunos profesores puedan acompañar esta labor? Pero tengo entendido que van a zonas rurales, también a desarrollar mucho. Por supuesto. La idea es poder también abrir, por ejemplo, trabajos comunales universitarios para que los estudiantes, tanto de nuestra facultad como de otras facultades, puedan involucrarse y participar. Por ejemplo, sería algo muy hermoso poder tener un taller literario con nuestros estudiantes para los niños, para los adultos mayores también, no olvidemos esta población, aunque los cuentos son básicamente para niños, son tan interesantes que pueden ir, van a disfrutar inevitablemente. Claro, mucho más allá. Claro. Doctora, ¿cuáles son las expectativas de este proyecto? ¿Hacia qué está encaminado? ¿Cuáles son las aspiraciones futuras? Bueno, en realidad le voy a comentar que cuando anteriormente usted me preguntó cómo se había podido desarrollar, yo quiero decirle que, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en la Escuela Carmen Lira no hubiese podido hacer una realidad si no hubiese sido por el apoyo de la rectoría, del doctor Genin Jensen, también de la vicerectoría de docencia a través del doctor Bernal Herrera Montero y del doctor Roberto Salón, que es el vicerector de Acción Social. Realmente yo creo que nosotros como institución, después de que hubo el cierre de Pais, estamos en cierta forma debiendo un poco a la sociedad este tipo de proyectos de bien común. Yo voy a retomar unas palabras que me llegaron mucho al corazón que dijo don Genin en uno de sus informes sobre su gestión, que en realidad uno no podía pretender cambiar toda la sociedad. pero lo que sí podía lograr era llevar esperanza a un grupo y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, siento yo y mi expectativa es que haya un apoyo institucional porque este proyecto, yo creo que la única condición que tiene para participar es que usted quiera servir porque realmente yo siempre he creído que una de las formas de alcanzar la felicidad es a través del servicio. Yo estoy ya enamoradísimo del proyecto. ¿Usted nos puede ayudar? Por supuesto. También quería preguntarle cuál ha sido la reacción de la gente, cómo los recibe, cómo... Mire, las personas no reciben muy bien. No obstante, por ejemplo, cuando yo trabajo con las personas adultas mayores, a mí, para mí a veces es doloroso porque ellos realmente lo que esperan es que eventualmente nosotros les podamos poner sus dentaduras. Nosotros tenemos que partir de que son personas que no comen bien, que se aíslan porque se sienten feos, que incluso se esconden para comer porque a veces sus dentaduras están tan desajustadas que se les caen. Son personas cuya calidad de vida se las ha desmejorado mucho. También nosotros vamos a tener que son personas que en los guido a veces cuando yo llego encuentro muchas lesiones orales potencialmente malignas que necesitan ser biopsiadas porque si no lo son o no son removidas o no se les da seguimiento eventualmente podrían llegar incluso a desarrollar un cáncer de boca. Claro. ¿Y los niños cómo los reciben? Los niños nos reciben con alegría y amor porque yo quiero decirle que yo me siento muy orgullosa del estudiantado de odontología porque cuando hemos participado o hicimos esas actividades de un día por devuélveme la sonrisa incluso sus profesores lo que todos lo hicieron con amor. Hacían globos ferias videos revisiones bucodentales incluso el año pasado al molino de Guapiles nos acompañó don Henning con doña Gloria de la rectoría estuvo el director de la sede del Atlántico don Alex Murillo también la directora de la sede de Guapiles o sea nosotros hemos tenido que es una necesidad cuando nosotros llegamos nos reciben con alegría porque definitivamente lo que están son muy necesitados de atención bucodental porque seamos realistas en Costa Rica la salud bucodental no es una prioridad incluso y es bastante extraño porque está comprobado que muchas veces en nuestra cavidad bucal podemos tener manifestaciones de enfermedades sistémicas y que muchas enfermedades sistémicas van a empeorarse cuando hay una mala condición bucodental el caso concreto de una diabetes melitus si usted no tiene la enfermedad periodontal controlada usted no va a controlar bien la enfermedad bueno el tiempo se nos ha agotado y pues esto da para conversar muchísimo rato verdad que sí pero ojalá que podamos pues a futuro poder contar nuevamente con ustedes y que nos puedan otra vez este conversar cuánto cuánto avanzado este proyecto y qué tanta satisfacción me imagino que les ha podido dar felicitar a la doctora porque necesitamos a las ciencias sociales a las artes a las letras involucradas en el proceso de salud a la doctora el reconocimiento por esta labor tan extraordinaria y a todos allá en sus hogares no se les olvide que necesitamos pues patrocinadores que necesitamos padrinos para este tipo de proyectos para devolver la sonrisa a las personas mayores y para fomentar en las personas más jóvenes pues una efectiva promoción de la salud y una prevención de la enfermedad nuevamente muchísimas gracias gracias a usted gracias y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.